En este vídeo vamos a estudiar los puntos de acumulación y vamos a demostrar que un punto de acumulación se puede aproximar todo lo que se desee. Bien, empezamos por el principio importando la librería de los números reales y declaramos u una variable para las sucesiones de números reales, a un número real y fi una función, una variable sobre funciones de n en n que van a servirnos para representar funciones de extracción que es la que forma las sucesiones. Usaremos varios de los conceptos que hemos visto en vídeos anteriores y que he puesto aquí para que quede la teoría completa. La anotación de barras verticales, la definición de límite, la definición de función de extracción para formar las sucesiones que son funciones crecientes, el lema de que las funciones de extracción crecen más rápido que la identidad, es decir, que si fi una función de extracción entonces fi de n es mayor o igual que n siempre, y que las funciones de extracción se pueden hacer mayor que cualquier número, es decir, que para cualquier par de números n y n' podemos encontrar un término n minúscula tal que fi de n, un término n minúscula mayor que n, tal que fi de n es mayor o igual que n, eso es lo que indica que puede crecer. Todo esto ya lo hemos visto en vídeos anteriores. Empezamos con lo que es nuevo en este vídeo. Primero, vamos a definir puntos de acumulación. Un punto de acumulación lo vamos a definir como el límite de alguna subsucesión. Sí, un punto de acumulación de una subsucesión U, vamos a decirlo bien, A es un punto de acumulación de la subsucesión U si A es un límite de una subsucesión, dicho de otra forma, como se representa formalmente en LEA. Bueno, pues decimos que U es un punto de acumulación, perdón, A es un punto de acumulación de U si existe una función de extracción fi, tal que el límite de U compuesto con fi es A, esta es U compuesto con fi, es la subsucesión de U que se obtiene extrayendo los términos con la función fi. Bueno, y lo que queremos demostrar es que nos podemos aproximar a un punto de acumulación todo lo que deseemos. Es decir, que la diferencia entre U, N y A se puede hacer menor o igual que Epsilon, donde Epsilon es un número positivo cualquiera y N es un término, tiene que existir siempre un término de la asociación, que lo podemos hacer ese término tan grande como quiera. ¿Cómo decimos eso de que ese término N minúscula es tan grande como quiera? Bueno, pues que ese N minúscula tiene que ser mayor o igual que un N mayúscula arbitraria. Es decir, nos dan un Epsilon, que es la diferencia. Nos dan un N que es mayúscula, que es lo lejos que queremos estar en la asociación. Pues siempre podemos encontrar un índice N mayor o igual que el N que nos han dado, de manera que el valor absoluto de la diferencia es menor o igual que el Epsilon que nos han dado. El valor de Giron y el N, esto lo podemos hacer tan pequeño como deseamos. Bueno, pues la primera demostración que vamos a ver es una demostración aplicativa. Vamos a dividir la pantalla en dos, vamos a poner la sesión y empezamos. A ver, como la fórmula es una fórmula universal, la conclusión, pues vamos a introducir para la variable Epsilon la letra Epsilon, la vamos a cambiar. La hipótesis de que Epsilon es mayor que cero, la vamos a llamar HECILON y después nos viene otro cuantificador y a la variable del otro cuantificador, pues tampoco la cambiamos, la seguimos llamando N. Con lo que después de introducir estas tres hipótesis, lo que quedará por demostrar es que existe un N tal que se tiene esta decimulada. Vamos a verlo. Ya lo veis, esto es lo que nos ha quedado, esta es la nueva conclusión y estas son las tres hipótesis, estas de aquí son las tres hipótesis que hemos introducido. Bien, en el siguiente paso vamos a utilizar la hipótesis de que A es un punto de acumulación. No es necesario expandirlo, pero para que se vea claro, si expando la definición de punto de acumulación, expandir la definición de punto de acumulación en la hipótesis H, va a cambiar H y nos va a poner la definición. Es decir, existe una función de extracción, de manera que el límite de la subsuciación que genera es A. Bueno, mirad que es una fórmula existencial. Por lo tanto, ¿cómo podemos eliminar esta existencial? Por caso, pero no vamos a usar solo caso, sino caso recursivo. ¿Por qué? Porque usando caso recursivo en H podemos extraer la variable phi y como sigue una conjunción, esta conjunción la podemos romper en dos. H phi1 va a decir que phi es una función de extracción y la otra, H phi2, nos va a decir que el límite de la subsuciación es A. Efectivamente, cuando lo aplicamos, es decir, cuando me pongo detrás de esta coma, veréis que esta H se desaparece y aparece la dos hipótesis, H phi1, H phi2, como habíamos comentado. Bueno, aquí he explicado la definición simplemente para verla, pero no es necesario decir que esto lo puedo quitar y lo hago de la misma manera. Bien, ahora me voy a fijar en la hipótesis H phi2, que afirma que el límite de la subsuciación es A. Bueno, si expando la definición de límite en esa hipótesis, pues nos queda que para todo es Epsilon, en fin, otra vez, ¿qué tengo aquí? Bien, H2, H2 es una fórmula universal, H phi2, perdón, tiene un Epsilon real, bueno, pero que Epsilon es un número real, eso ya lo tenemos. La hipótesis que Epsilon sea mayor que cero, que Epsilon sea mayor que cero, también lo tenemos. Luego, si yo aplico caso con el Epsilon que tengo y la hipótesis H3 es cero, todo esto se cumple, con lo que me queda una fórmula existencial. Y es una fórmula existencial que puedo otra vez extraerla con casos y me va a dar una variable que voy a llamar N', eso es lo que pongo aquí, y que cumple una condición. Esta condición que cumple es la que le voy a llamar HN'. ¿Veis? Se ha introducido N' y la condición HN'. Bien, bueno, en realidad lo de haber expandido otra vez la definición de límite no era necesario. Es decir, que si lo hago también sin la definición de límite, bueno, pues también funciona. Funciona. ¿Veis? También funciona sin tener que expandir la definición de límite. Está implícito. Bueno, ahora otra vez vamos a ver. Tengo la hipótesis de que la función phi es una función de extracción. Eso es lo que me dice N1. Y el lema, extracción mayor o igual, me dice que si phi es una función de extracción, la puedo hacer mayor o igual que cualquier par de números que me tengan. Si me dan un par de números, phi de N lo puede hacer mayor o igual que N, con N mayor o igual que N'. Bueno, pues voy a aplicar la función de extracción. Este lema lo voy a aplicar porque... ¿Quién me garantiza que phi es una función de extracción? H phi 1. ¿Quiénes son los números naturales que voy a coger? N y N'. N y N'. Lo tengo aquí. N y N'. Sé que son números naturales. Luego, con esto, puedo traerlo y me quedaría que existe un N que cumple estas dos condiciones. Es decir, que el N es mayor o igual que N'. Y que phi de N es mayor o igual que N'. Otra vez, ¿cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer con RKC. La variable existencial la voy a llamar M. La primera hipótesis es que M es mayor o igual que M', la voy a llamar HM. Y la segunda, que phi de M es mayor o igual que N', la voy a llamar HM'. Bueno, lo aplico y efectivamente ya se ha introducido el M, la hipótesis HM, la hipótesis HM'. Todo esto viene por esto que le hemos dicho aquí. En este momento, mirad que ya he usado, he hecho todo el uso que necesitaba de la phi1 y phi2. Para reducir un poco la cantidad de hipótesis que tengo, puedo limpiar, aunque no es necesario, la phi1 y phi2. Mirad que es lo único que va a ser de la hipótesis. La hphi1, que la tengo aquí, la hphi1 y la hphi2, estas dos la va a eliminar. Bueno, y ahora me fijo en la conclusión. ¿Qué? Una fórmula existencial. ¿Quién es el que podemos usar que cumpla estas dos condiciones? Hombre, parece claro que es phi de M, porque esta la cumple y la otra, bueno, pues ya vamos a ver cómo se demuestra. Veamos, entonces le digo, voy a demostrar la conclusión usando phi de M. Entonces me dice, vale, hay que demostrar estas dos condiciones. Phi de M es mayor o igual que N y que el valor absoluto de U de phi de M menos A es menor que S. Bueno, pues como es una conjunción, pues digo, vamos a dividirlo. Y me dice, vale, hay dos objetivos. El primero, phi de M, el segundo, menor o igual que S. Bien, me fijo en el primero. En fin, abro la llave, aquí estamos en el primero. ¿Cómo demuestro que phi de M es menor o igual que N? Hombre, lo tengo aquí y esta condición es exactamente HM'. Bueno, pues con exactamente HM' ya lo hemos demostrado. Ya no queda nada por demostrar. Vamos a la segunda. La segunda es que U de phi de M menos A es menor que S. Bueno, mira, si me vengo a esta condición, HM', aquí tengo U de phi de M es menor o igual que S. Pero, ¿quién es el que quiero usar en lugar de N? Quiero usar en lugar de M, M. Y entonces, ¿qué es lo que me faltaría? Pues lo que me faltaría es que M sea mayor o igual que N', pero eso me lo garantiza la hipótesía HM. Luego, exactamente, esto lo tengo, esta condición es exactamente H, lo tengo aquí, H de N', aplicado a M y la condición HM. Bueno, aquí le puedo poner así, ya está demostrado la segunda condición y con eso ya no nos queda más objetivos por demostrar. Ya hemos terminado nuestra primera demostración. Por supuesto, esto se podría simplificar porque puedo quitar los desplegados, pero vamos ahí viendo cómo la podemos ir simplificando. Bueno, ya he dicho que todo esto lo he puesto simplemente para que queden las cosas más claras, pero esto lo podría haber eliminado. Entonces, vamos a hacer una siguiente demostración donde fuera, fuera y fuera. Es decir, es lo mismo, lo único que he hecho es quitar. Y vamos a seguir simplificando, porque aquí, ¿qué es lo que hacía? Lo que hacía era dividir, llego a este punto. Cuando estoy en este punto tengo que demostrar esta conjunción. ¿Cómo lo había hecho? dividiéndolo en dos, pero también lo puedo hacer exactamente con una conjunción. Lo que necesito es la prueba de que phi de M es mayor o igual que N, pero eso es H de N'. Y la prueba de que, como aquí, y la prueba de que el valor absoluto de U de phi de M menos A es menor o igual que N, pero eso es H de N', N, H de M. Esto de aquí, veis que esto era lo mismo que habíamos puesto antes, en lugar de estas tres líneas, puede decir, usando los paréntesis con ángulo, en fin, esto lo hemos usado muchas veces, pero bueno, lo cuento una vez más, es menor, perdón, barra menor y ya está. Y eso, pues, es la conjunción. Veis que ya la segunda demostración es, bueno, ligeramente más corta que la primera. Pero vamos a seguir modificando. Bien, ¿qué otra modificación podemos hacer? Bien, le podemos dejar huecos. Esto le deja huecos, bueno, pues, aquí lo único que he hecho es que el M que se lo decía, bien, pues, se lo dejo aquí en huecos y el sistema es capaz de completar la variable que falta. Esta es una modificación muy pequeña. La siguiente demostración es que una vez que le he dicho que voy a usar FIDEME, pues, venía aquí, vengo a esta. Le decía, usa FIDEME y después tenía que hacer divide, vamos a dejar esta demostración, control de X, entonces, puedo hacer lo mismo, decir, pero en lugar de decir, divide el primero exactamente con HM y el segundo, pues, se puede hacer más automático. Le puedo decir, eh, que lo estoy moviendo, lo tengo que dejar, a ver, aquí. Esto es lo que quiero reducir. Todo esto, vengo aquí. Y le puedo decir, usa FIDEME, igual que aquí, usa FIDEME, igual que aquí. Pero ahora, en lugar de dividir, se va a generar, cuando le diga usa FIDEME, pues, se me genera una fórmula, que es una fórmula conjuntiva. Entonces, en lugar de decir qué es lo que tiene que hacer en cada caso, podemos decir, en todos los casos, por eso es el punto y coma, en todos los casos que genera, hazlo con el método FINISH. El método FINISH, que es, bueno, un método automático. Y lo consigue, bueno, ¿por qué? Porque lo que está haciendo es aplicar la introducción de la conjunción, que es lo que hace el split, y después aplicar HM', HN', que eso lo tiene, esas hipótesis están ahí. Así que esta cuarta demostración, bueno, pues, todavía un poco más corta. Bien, ahora vamos a cambiar la estrategia de demostración. Las cuatro demostraciones que llevamos son aplicativas. Todas han empezado con BEGIN y termina en LEN, y dentro lo que hay son tácticas. Vamos a hacer ahora una demostración aplicativa. Veamos. Empezamos. Y lo que tengo que demostrar es para todo existe. Entonces, se supone el éxilo, se supone H éxilo, que el éxilo es positivo, se supone que N es un número natural, y hay que demostrar, veis aquí, ya he supuesto el éxilo, el H éxilo, el N, y hay que demostrar que existe. Bueno, este sistema lo vamos a demostrar utilizando la eliminación del existencial que está implícito en H. Bien, bueno, pues como H es un punto de acumulación, pues existe una función, que es una función de extracción, de manera que el límite de la función extraída es A. Todo esto es la función. Y con eso tenemos que demostrar, ya tengo el H-Fi, hay que demostrar que existe un N. Bueno, ahora, H-Fi 2, H-Fi punto 2, es la segunda de la componente de la conjunción H-Fi. Es decir, lo que afirma es que el límite de un compuesto con Fi es A. Entonces, si utilizo el éxilo y el H éxilo, pues tiene que existir un N', de manera que para todo N mayor o igual que N', pues el valor absoluto es menor que éxilo. ¿Vale? Bueno, pues ya tengo el N' y el H. De ahí puedo demostrar, perdón, utilizando el lema que podemos hacer el Fi de N tan grande como se quiera, a partir de un término tan grande como se quiera, que el N mayor o igual que N', bueno, pues entonces podemos aplicarlo con el H-Fi punto 1. H-Fi punto 1 es la primera parte de la conjunción H-Fi, es decir, que Fi es una función de extracción. Bueno, pues aplicando el lema ya sé que existe un N mayor o igual que N'. Como la fórmula H1 es también existencial, puedo eliminar este existencial. Al eliminar el existencial, bueno, pues podemos introducir un M con la hipótesis HM, que se escribe de una forma un poco rara, porque el decir que existe un N mayor o igual que M, bueno, pues Lean lo dice, existe una condición H mayúscula de que M es mayor o igual que M'. Bueno, y este existencial, pues también lo elimino. Es una cosa también un poco extraña, que se aparta de lo habitual, pero el existencial lo elimino y al eliminarlo, ¿qué es lo que va a introducir? Lo pongo aquí, pues lo que me ha introducido es el HM1, que es que M es mayor o igual que M', y el HM1, y el HM1 es esto, y el HM2 es esto de aquí. Y con eso, pues tenemos que demostrar que existe un N. Ahora bien, una vez que ya tengo todos los elementos, ahora es casi como antes. ¿Por qué? Porque de HN', que lo tenía aquí, si HN', se lo aplico a M, y como MC, que es mayor o igual que M', porque eso es lo que me dice la hipótesis HM1, bueno, pues con eso ya tengo que U de phi de M es menor que eso. Y con eso, ya puedo demostrar que existe el M, ¿cómo? Con introducción del existe. ¿Quién es el que voy a introducir en lugar del M? Phi de M, pero tengo que demostrar que N es mayor o igual que M. Otra vez, ¿quién me garantiza la parte de que N es mayor o igual que, perdón, que phi de M es mayor o igual que N? HM2. ¿Y quién me garantiza, por fin, que U de phi de M menos A es menor que H2? El H2. Esto es el H2. Bueno, pues ya tenemos nuestra primera demostración aplicativa, que, en fin, casi coge una pantalla completa. Vamos ahora a empezar el proceso de simplificación de esta demostración para llegar a un término funcional puro, sin más. Empezamos las simplificaciones. Bueno, vamos a ver. Mirad, aquí, al final, voy a empezar a simplificar de abajo hacia arriba. Aquí tengo un existe y otro existe. Podría esto simplificarlo. Voy a dejarlo de esta manera para que se vean las dos ventanas. Este existe y un existe. Bueno, pues puedo utilizar la notación de los paréntesis con ángulo. Entonces, el testigo del... Existe. ¿Quién es? Phi de M. ¿Quién es el segundo testigo? HM2. ¿Quién es la prueba de que se cumple la condición? H2. Veis que esta notación es bastante más corta que esta, pero dice lo mismo, lo de la existencia. Bueno, pues ya lo tenemos simplificado de esta forma. ¿Cómo podemos seguir simplificando? Bueno, mirad, esto lo hemos hecho muchas veces. Aquí tengo, demostrar a partir de... Eso lo puedo quitar y dejar simplemente la justificación que es phi de M, HM2, phi de 2. Veis que ya lo hemos simplificado. Bueno, ahora, esto lo podemos seguir simplificando. Voy a volver a ponerlo en 2. Aquí. ¿Cómo lo podemos seguir simplificando? Pues que aquí tengo H de 2. H2. Pero H2, en realidad, ¿quién es? H2 lo tengo aquí, es Hn' aplicado a M y HM1. Luego, puedo eliminar el H2 y dejar simplemente Hn' en M, HM1. Bueno, pues ya lo tengo simplificado. Bien, vamos a seguir simplificando. Bueno, veamos, todavía necesito las dos pantallas o ya cabe en una. Vamos a ver, ¿cabe en una? Sí, cabe en una. Bueno. Ahora, la siguiente simplificación es que aquí tenía. Supone, supone y se tiene. Suponer es lo mismo que un lambda. Esto es para qué... Bueno, cuestión de lectura. Entonces, en lugar de supone HM1, supone HM2, podemos dejar simplemente lambda M1, M2. Veis que ya está un poco más corta la definición, la demostración, pero vamos a seguir simplificando. Veamos. Esta es la novena, vamos a la décima. Bien, ¿qué otra simplificación hemos hecho aquí? Mira, mira, aquí tenía. Existe, existe, existe Lin H1, exactamente. Pero después, ¿qué tenía? Pues es supon M, supon M, bueno, pues ya lo tengo con L, M1. Vamos a ver la 11. Ah, perdón. Ah. A ver. No, aquí he hecho otro cambio. Perdón, que no... Esto estaba, lambda, existe, Lin H1, M, M y además, mirad que aquí tenía, phi de M, aquí tenía, lambda M1, M2, phi de M, HM2, sí, sí, lo he dejado igual. La 10 está igual. Vamos a la 11. Vamos a la 11. En la 11, ¿qué es lo que, qué nueva simplificación hemos introducido? Bien, aquí tenía H1 en la demostración 10, H1, pero H1 en realidad, ¿quién era? H1 en realidad era, si me pongo aquí, H1 era, ¿dónde tengo aquí? Papá, 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 ¿dónde está? H1. H1 en realidad era aplicar el lema, extracción mayor igual a H, phi 1, tal, tal, tal. Luego, aquí en lugar de, en lugar de este H1, puedo poner exactamente lo que es y toda esta parte de lo que decía, de cómo obtener H1, quitarlo. Bueno, ya tenemos la demostración 11. En la 12, vamos a ver. Bueno, en la 12 es otra vez lo mismo. Aquí, ¿qué es lo que tenía? Tenía supón N', supón HN'. Bueno, pues eso es un lambda. ¿Y después qué es lo que viene? Bien, cambié el orden, pero lo único que he hecho ha sido cambiar los supuestos por los lambda. Ya tengo la 12. Vamos a la 13. En la 13, ¿qué es lo que he hecho? Otra vez lo mismo, ¿veis? Que casi siempre es lo mismo. Supón phi y supón H phi. Bueno, pues me queda lambda phi, lambda H phi. Y los demás exactamente igual. En la 14, en la 14, aquí, ¿qué es lo que tenía? Supón H, H, H y supón N. Bueno, pues simplemente lambda N. Con lo que al final nos ha quedado la demostración 14, que es una demostración que ya veis que es un término puramente funcional. Solo es composición de funciones. ¿Veis que esta demostración? Bueno, pues esta demostración 14, si la comparamos, la voy a comparar de esta forma, control X2, la 14, que la tengo aquí, que cabe hasta en media pantalla, la tengo aquí, bueno, pues es lo mismo que la primera que hicimos de las declarativas, esta de aquí. es decir, es decir, que todo esto lo hemos dejado, todo esto que era la demostración 15, pues lo hemos dejado en la 14. Es decir, hemos ocultado todos estos detalles que son, digamos, más para el consumo humano, pero la esencia de la demostración está en la 14. Bien, pues ya hemos visto, resumen, lo que teníamos de antes, la definición de puntos de acumulación y las demostraciones. La primera fue aplicativa, que la fuimos simplificando, la sexta, perdón, hasta aquí, esta fue la aplicativa más corta que hicimos, después la quinta fue declarativa y la hemos ido simplificando hasta la 14. Y viendo comparación, que lo he hecho aquí rápidamente, si vamos a la más corta de las aplicativas, la más corta de la aplicativa, que era la cuarta, bueno, pues también se puede comparar la demostración cuarta con la demostración 14. Y eso es todo por ahora.